No la estoy exigiendo, solamente le estoy diciendo Cuántos años, él no sabe ni indicar Siempre he dicho, mientras los perros ladren, es señal que yo avanzo Ey, órdenes, ey Necesitan ya un poquito más de... ¡Néstor! No le gustaría, hijito De niños erróneos de volar Dale, vámonos No te quedes, gordito Dos iguales Ya vemos el que va a recibir el valor, debemos estar aquí Toque y recepción, hacemos esto y llegamos, uno y uno ¿Ok? ¿Se entendieron? ¿Se entendieron? No te crucen los brazos No lo hagas apresurado, hazlo con él Con inteligencia, para que salga bien ¿Ok? 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 ¿Sí? Espérate, si no Agarre su derecha Para tejera Toque y recepción Levanta la vista, ey Ey Levanta la vista, chavo Levanta la vista para que sepa lo que va a hacer Ahí deja el balón Ahí deja el balón Luna Agarra este balón porque ese va a rebotar No deben de entrar bicicletas aquí Pónganse ahí Pónganse ahí, allá, aquí la corriendo ahí Fíjense bien el trabajo que voy a desarrollar Hacia adelante, de frente y luego hacemos regate Y luego pared ¿Qué es esto? Y luego este Toque y recepción Vamos a hacerlo ahorita Vamos a trabajar en ocho vértices El vértice se va a manejar así Ya ves, no sabes Este es el fútbol educado, chavo Ey Ya ves Lo que echas a perder en un ratito Así es en el juego de fútbol, chavo Y no partido Un mal pase Un mal movimiento ¿Qué pasa? Pongan atención niños Porque así lo van a hacer ahorita, chiquitos Rápido Rápido Se lo está ganando, ¿no? Sí Ya la vuelta No, no, no 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 Ahí vienen los guardias No, no ¿Qué tiene señora? Mordir otra vez un perro a un niño Es más que me le hablo a los guardias Para que A ver Bueno Oiga, pues aquí está Vengan aquí Porque andan los perros corriendo aquí Y no van a morder a un niño Bueno Ahí viene Ok Se levanta la cabeza, negro Si no, vete, negro No, venga Rápido 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 ¡Córrele allá! Allá 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 Tú corres, Nico No, ya se equivocaron Vamos a volverlo a hacer Listo Ahora vamos a hacerlo con el balón Pero conduciendo Quedito Por eso muchos traen equipos Y en verdad Este Es muy difícil esto Es una dinámica lo más difícil ¿Me entiendes? Ay, Nico Tú también, Nico Te equivocas mucho, Nico Sí ¡Eh, David! ¡Ya no! Ya no Ya se equivocaron Ya no ¡Eh! ¡Eh! ¡Ponga atención! Nico ¡Ponga atención, Nico! Vete para allá Vete para allá ¡Eh! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Venga acá, mijo! ¡No, no, no, tú! ¡No, no! ¡Vengase! Nico Él es el que se debe mover ¡Ay, Nico! Nico, otra vez, Nico Espérate Nico ¿Por qué no pones atención, hijo? Nico Ponga atención a la situación, Nico Otra vez Vamos a hacerlo Ésemela Paramos Vamos a hacer esto Paramos Tocamos Yo corro acá Él toca para allá Y así van a hacer ¿Sí me entendió? Levanta la vista Para que no le pegue Espérate Otra vez Nico Levanta la vista, Nico Vas a hacer esto, hijo Mira, mira Vas a hacer esto, mira ¡Eh! ¡Dásela a él! ¡Dásela a él! ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí! A mí Paramos Y hacemos esto con la zurda Y tocamos para allá Para allá Para allá Para allá Vamos a tocar Y luego él va a tocar para acá Y para donde toques Vas a ir a correr ¿Ok? ¡Listo! Ahí déjen los balones allá Y siete seis chavos Que se dicen entrenadores Queremos que ellos Con atención negro Por eso nos sirven Estaba viendo ayer Se lo juro No, no es porque No quiero No lo voy a No la estoy exigiendo No, no Solamente le estoy diciendo El daño que le hicieron al niño El daño que le hicieron al niño Este, este, este Cuántos, cuántos, seis años Y no sabe ni brincar Todavía le decía Este, no sabe ni cuál es su extremidad Derecho, izquierda Entonces El niño todavía, este Está desconcentrado ¿Qué es lo que pasó? Yo nomás les hago una pregunta ¿Qué es lo que pasó con ese tiempo? Los seis años ¿De qué sirvieron? ¿Eh? Entonces No estoy diciendo No le estoy echando la culpa Absolutamente a nadie Solamente Nada hasta que vean ustedes Que muchas de las veces Nosotros nos enviozamos No que porque Nuestros amiguitos Ahí están jugando No que nuestros amiguitos Este Y las amistades No, ahí está mi amiga ¿Qué dirá mi amiga? De que Te vas a salir Y te vas a ir con ese viejo regañón Hijo de que tú Que de cuántas Y me echen hasta por debajo De la lengua Y si Y me van a decir De que me voy a morir Con puras Pero Todo eso a mí Me beneficia mucho A mí en verdad Me beneficia ¿Saben por qué? Mientras yo siempre he dicho Mientras los perros ladren Es señal que yo avanzo Y mientras no me conozcan En verdad Mucho mejor El día que me conozcan Van a saber Verdaderamente Cuál es el fútbol educado Cuál es el fútbol formativo Qué es lo que queremos aquí Qué es lo que queremos Para los niños Para que les grite No les voy a decir Ay hijito El niño Estos necesitan ya Un poquito más de qué Un poquito de Una disciplina más fuerte ¿Verdad? No me falta absolutamente ¿Quién? ¡Adiós! 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 Bueno, vámonos niños Gracias por todo Y Dios los bendiga ¡Toma!